Río Paraná Tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse Sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan Cantaba el remar en su canoa ritmo firme el pescador Urga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná, río querido En canción te lo digo Cantaba el remar en su cana de Entre Ríos En su canoa ritmo firme el pescador Urga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná, río argentino Río Paraná, río Paraná Río Paraná, río arrastre hasta la orilla la corriente Río Paraná, río arrastre hasta la orilla la corriente Río Paraná, río arrastre hasta la orilla la corriente Río Paraná, río arrastre hasta la orilla la corriente Gracias por ver el video